Bueno, buenos días, buenas tardes, pido la hora en el que estás viendo este video Prácticamente es una resurrección Sí, algo bárbaro, algo fatal, pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer, pues Chicos, me extrañaron esos ocho segundos Ocho minutos que falté Nada, no responden, están calladitos ahí Eso No hay cariño ahí del profesor, pero bueno Bueno chicos, un problema, pues se cayó el sistema Dios mío, me moría Fueron los ocho minutos más trágicos de mi vida Ya estoy explicando ya Sí, sí Que le inventen que el Zoom toma asistencia A ver Bueno chicos Voy a compartir la pantalla rápidamente Ya Su comentario Llega tarde, profe Sí, sí, pues Como ya dije, Dalila No sé si me has escuchado Se me cayó el sistema Dios mío Tuve que cambiar de micrófono Mira Vas a notar la diferencia A ver Espera Me falla este micrófono Pero este no me falla ¿Puedes creerlo? Este ¿Ya la diferencia? Este me falla Pero felizmente tengo este Dios mío O sea que me ha dado un susto Pero bueno Ya Vamos a ir rápidamente Ya Vamos al punto del asunto Recuerden que la próxima clase va a ver práctica de esto ¿No? Vemos pues este Por eso ahora están mandando el cuaderno, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, eso se copia en el cuaderno, ¿no? Sí Bueno La tarea es copiar los esquemas, pues Ya sabes Junto con la carátula Claro, pues Como el año pasado Ya, por eso Muchas gracias O sea La tarea es copiar el Bueno Por ser la primera tarea El coordinador pide que dejemos Que las evidencias Tienen que mostrar las evidencias de la carátula El valor del mes Que ya les dije que era amor Y el primer bimestre Todo tiene que estar ahí ¿No? Ahora Vamos ahí El primer punto La edad moderna Tenemos aquí ¿No? En la edad moderna Tenemos que Surgen los siguientes acontecimientos Vamos a ver por acá ¿Ya? Rápidamente A ver Eh Nace el capitalismo ¿Ya? Y gracias a eso Bueno Nuestra vida va a mejorar ¿Ah? Tú tienes tu celular Gracias al capitalismo ¿No? Las inversiones La exportación Todo eso nace Gracias al capitalismo ¿No? Surgen los centros urbanos Tú sabes Que hay una diferencia Entre centro urbano Y centro rural ¿No? El centro rural Está en el campo Y el centro urbano Son las grandes ciudades ¿No? Entonces Como dice acá ¿No? Gran cantidad de apoblación Surge en las ciudades Centros urbanos ¿No? Aparecen nuevas actividades Económicas Como el comercio ¿No? La exportación Nuevas actividades económicas Y debido a eso Al capitalismo Surge una nueva clase social La burguesía capitalista ¿Ya? Esa es la nueva clase social Que surge ¿No? La edad moderna Especialmente Entre los siglos Dieciséis Y quince y dieciséis ¿Ya? Dieciséis y quince ¿No? ¿Cuáles son las actividades? Como ya lo dijimos Ya surge lo que es El comercio Y la industria Estas son Estas nuevas actividades Que surgen ¿Ya? Entonces Aquí No pasó nada Nuevas actividades económicas Listas Calientitas Ahí para Para Experimentar ¿No? Obviamente que esto va a traer Más trabajo Mejor calidad de vida ¿No? Entre otras cosas Pues es lo bueno De el capitalismo ¿No? ¿Qué más tenemos aquí? ¿No? Logra amasar grandes fortunas Si los capitalistas Esta clase Esta burguesía Esta burguesía capitalista ¿No? Logra Las grandes fortunas ¿No? Ya que ellos Eran dueños De las industrias Eran dueños De las industrias Y de el comercio Pues Entonces Durante el siglo XV y XVI Se llenaron los bolsillos Aparecieron varios ¿Ya? La burguesía capitalista Son los empresarios Pues así como El El jefe de De la telefónica Claro ¿No? Entre otras empresas ¿No? ¿Qué más tenemos aquí? Nos dice Aparecieron los primeros Bancos Aparecen los bancos Especialmente En Italia Los italianos El primer banco Italiano ¿Ya? Surgen las familias Banqueras Sí ¿No? Así como el capitalismo También surgen las familias Banqueras Estos eran grandes Capitalistas ¿No? Y buscaban Alianzas Económicas ¿No? Los capitalistas Los bancos Buscaban Alianzas Con los príncipes Los monarcas De la época Pues las principales Monarcas ¿Ya? ¿Para qué? Para prestarle dinero ¿No? Para Para que Porque Hay que ser sincero Pues Hay que tener dinero Para poder prestar ¿No? Entonces Los capitalistas Los bancos No te prestan dinero A cualquiera Tienen que tener plata ¿No? Por eso que los bancos Buscaban A los monarcas Para que Estos Este Bueno Le puedan devolver El préstamo Tengan garantías ¿No? Que se yo Hipotecar las tierras De los monarcas ¿No? Para tener las garantías ¿No? Eso es El nacimiento Del capitalismo ¿No? En lo que respecta La El plano social Político Diré Esto se va a dar En el siglo XVI Miren ¿No? En el siglo XV Se da Lo que El capitalismo ¿No? Las industrias El comercio Pero en el siglo XVI ¿No? En lo que respecta A la política Nacen nuevos estados ¿No? Nacimiento del estado moderno De la edad media ¿No? ¿Cuáles son esos estados modernos? Te preguntarás Vamos aquí a lo siguiente Pues Vemos que el estado Se centra Central Representado Por el rey En la edad media ¿No? Eran los señores feudales ¿No? Es cierto Que existían reyes Sí Pero estas eran Fachadas No No gobernaban Porque Acá los que gobernaban Eran los señores feudales ¿No? Pero en la edad moderna Ya los señores feudales Desaparecen Y el rey Vuelve a recuperar Su poder Su dinastía ¿Ya? Eso lo hace Bueno Mejor ¿No? El rey poco a poco Va a ir imponiéndose Su autoridad ¿Por qué? Porque la nobreza feudal Ya había decaído ¿No? Ya no era rentable La agricultura ¿Acaso tú ves aquí Agricultura? No Tú estás viendo Comercio Industria No había agricultura Ya O sea La agricultura Tuvo su tiempo De gloria Sí Pero en la edad moderna Como que ya Se dejó un poquito Del lado La agricultura Y se dio paso Al comercio Y a las industrias Que eran los nuevos Lo que estaba de moda ¿No? Luego tenemos acá ¿No? Irá imponiéndose Autoridad ¿No? Determinó El surgimiento De las naciones ¿No? Con la edad moderna Surgen las naciones ¿No? Las causas Del poder De la monarquía Las tenemos aquí Están numeradas No sé si lo puede ver Número uno Número dos Crisis del sistema feudal El sistema feudal Estaba en decadencia Y los reyes Estaban aprovechando eso Para recuperar El poder Que les habían quitado ¿No? La guerra De los cien años Entre Francia Y Inglaterra Hubo una guerra ¿No? Bueno El apoyo económico De los nuevos capitalistas También ¿No? Los nuevos capitalistas Apoyaron a los reyes ¿Para qué? Para Tener un mejor ejército Y poder vencer A los señores feudales ¿No? Los señores feudales ¿No? Tenían sus propios ejércitos Sí Pero ellos dependían De la agricultura Para poder pagarle A sus soldados Y cuando la agricultura Decae Ya no podía pagar A sus soldados Es por eso que El rey aprovecha Pide préstamos A los banqueros Contrata Soldados Mercenarios Y ya está ¿No? Listo Pescadito Todo Solucionadito ¿Ya? Luego tenemos aquí Voy a mover esto Un poquito Eh Voy a mover Así Luego tenemos lo siguiente El destino De este dinero ¿No? Porque lo que es Todo el dinero Será Para eso ¿No? Para un Un Contratar Un ejército Permanente ¿Ya? Alquilar mercenarios Para todo eso Sirvieron los bancos En esa época Para prestar A sus personas A sus soldados A los reyes Los monarcas Hasta acá Llegó una pregunta Jóvenes No, profe No, profe No, profe No, mamá No se preocupe Está Full fácil A ver Edad moderna Tenemos aquí Lo siguiente Antes de continuar La edad moderna Me estaba olvidando Bueno Esto ha sido Mi error mío Y bueno La asistencia Pues A ver Vamos a ver acá Este tercero De secundaria A ver Vamos a ver A ver Vamos a poner Vamos a copiar esto Ya Este es Te toca H1 No H2 Está A ver Ya estamos 17 ¿No? Este es Super A ver ¿Steven ha venido? No ha venido Steven ¿No? Naomi está aquí Bueno Sí Naomi sí está aquí P de presente A ver Álvaro Matías Cayupe Cayupe está aquí A ver Cayupe Cayupe no está ¿No? No está Cayupe Ya le vamos a poner Falta ¿Ya ves? Está F de falta De Sousa Presente Profesor Está ya ves Está de Sousa Dalila Falcón Ahí está Presente Hasta Pinares Sí Pinares Presente Sánchez Mori Presente Sánchez Muñoz Presente Piero Valera Está aquí Piero Ya Sí ya lo vi Ya Ya te vi Piero No te preocupes Ya te vi Entonces solamente Ha faltado Hasta ahorita Cayupe Voy a poner con mayúsculas Para que se vea bonito No Espera 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 Acá No Se vea bonito Y Steven ¿No? Que ha faltado Mira O sea Cayupe Si pusieran La misma asistencia En HP Cayupe Sí vino Pues Pero no Por eso Lo estoy poniendo Diferente ¿Ya? No quiero que Pese Este Ahora sí Continuamos Pues Ya chicos Ahora sí Seguimos Edad Moderna Parte 2 Vamos aquí En lo que es Ya hemos visto En el esquema pasado Cómo nace el capitalismo En el plano político Y ahora vamos a ver En el plano cultural Y religioso ¿Qué es lo que pasa En este aspecto? ¿Ya? Vamos a ver rápidamente A ver ¿Dónde estás? Ahí está A ver Vemos lo siguiente En el plano cultural Tenemos aquí Surge el arte Y la filosofía ¿No? El arte y la filosofía Estos dos eventos Estas dos ciencias ¿Ya? Van a coincidir Con las corrientes Filosóficas Del Humanismo El humanismo Es una corriente Filosófica Que se encarga Del renacer Del hombre De la importancia Del hombre ¿Ya? El El humanismo Estudio Es el estudio Del hombre Como centro Del universo Lo podemos hacer Todo Estamos de moda En ese tiempo ¿Ya? Ahora Seguimos aquí El humanismo Va a surgir Más o menos Aproximado Porque no hay Entonces que la historia De todos Se basa en Aproximidades Siglo Catorce Humanismo ¿Ya? El humanismo Como dice Marcaría el inicio De una corriente Artística ¿No? Los hombres Van a ser Estatuas De los hombres ¿No? Para expresar La belleza Humana ¿Ya? Y se busca Plasmar En lo artístico La belleza Humana ¿Ya? Las ideas Del humanismo Se basan En la belleza Física Ya saben chicos Hay que adelgazar ¿No? Hay que Ser orgullosos De este cuerpo ¿No? ¿Saben? ¿No? Aunque en estos tiempos De pandemia No hay gimnasio No hay peluquería Aunque creo que Ya se han abierto Pero siempre hay El temor Del COVID Puedes ir A tu gimnasio Si yo Te parece un COVID Por ahí ¿No? O la peluquería Si yo Al menos Tengo miedo Yo mi pelo Todavía está Un poquito grande Pero ahorita Bueno A ver también Dice El humanismo Se basa En lo que es El plasma En todo El ideal humano La belleza física Y la sensualidad Del desnudo Si chicos Aquí Aparecen Las primeras Pinturas Al desnudo Y también Las esculturas Al desnudo ¿No? Esto se da En la edad moderna Edad moderna ¿No? Y estaría marcado Por el desarrollo Artístico Estaría marcado Por el desarrollo Artístico ¿No? Ahora Lo malo De la edad moderna Bueno Por así decirlo ¿No? Bueno No es algo malo Ya es algo bueno Porque el hombre Como que despierta ¿No? Se basa En la crisis Religiosa ¿No? Hemos visto Que la religión Trata de Imponer Su voluntad ¿Ya? Espérate un momentito ¿No? ¿No? Si podemos La religión Trata de imponer Su voluntad Siempre nos ha Plasmado Ideas En ese tiempo ¿Ah? Que hablo de ese tiempo ¿No? Ahora Como que la tierra Redonda ¿No? Que si no pagas Tu cuota Al purgatorio Te va a ser El infierno ¿No? Entonces esas ideas Cambian ¿Ya? Con el humanismo Surge El pensamiento Humano El hombre Empieza a pensar ¿Será cierto Eso del purgatorio? ¿Hay pruebas? ¿Cómo sé que es cierto? ¿No? Que antes te pedían Grandes cantidades De dinero Para que no Tu alma No pase al purgatorio Suena ridículo Pero sí se daba ¿Ya? Entonces bueno Pues El pensamiento Humano Da libertad Da la libertad Al juicio crítico Tú decides Si vas a seguir o no Por ejemplo Tú eres libre De De entrar a la clase o no A ti nadie te dice nada Porque es virtual ¿No? Pero Bueno Eres menor de edad Acuérdate ¿No? Todavía no eres mayor de edad ¿Ya? Así que todavía estás Bajo la potestad De tus padres ¿No? La crisis religiosa Surge A partir del siglo Dieciséis ¿Ya? Surge En En ese tiempo Siglo dieciséis Acuérdense Chicos ¿Ya? Ahora Nos dice Que Surgen Los movimientos Intelectuales Que empiezan A cuestionar A la iglesia Católica ¿Ya? Rechazan Gran parte De la organización Religiosa ¿No? Nosotros hemos hecho Creo que el año pasado La reforma protestante ¿No? De Martín Lutero Pues Este es el personaje Que dijo No Un momentito ¿Ya? Le damos un paro A A A la religión Que era corrupta ¿No? Eh Más veía La Los intereses lucrativos Que La El cuidado Del alma ¿No? Entonces Por eso va Va La crisis ¿No? Y justo coincide Con la edad moderna Y el humanismo Y Luego tenemos acá Las ideas religiosas Fueron utilizadas Por intereses ¿No? Esto va a ocasionar Una especie De conflicto Porque la iglesia Cuando pierde Sus devotos Pierde El ingreso Entonces La iglesia Se divide En dos Iglesias Eh Protestante ¿No? Y la iglesia Católica Se divide ¿No? Y debido a eso Hay una serie De guerras Entre los Católicos Y los Protestantes ¿Ya? Que cada uno Tiene su propio Punto de vista ¿Ya? Los católicos Eh Los protestantes Son más abiertos ¿No? Los católicos Son un poquito Más cerrados A su idea Sus principios ¿No? Estas guerras Entre los católicos Y los protestantes Se van a dar En el siglo XVII Pero A principios O sea A inicio Del siglo XVII Cuidadito ahí ¿Ya? Principios Si yo te dijera Siglo XVII Sería todo El siglo XVII ¿No? Pero acá te dice Principios Ya al comienzo Del siglo Nada más ¿Ya? ¿Qué más tenemos Por aquí? Eh Ya para el siglo XVIII Pero te vamos a cambiar De color Ya para el siglo XVIII ¿No? Existían nuevas corrientes Filosóficas ¿No? Todas enfocadas En la razón El uso De la razón A ver Voy a hacer una pregunta A ver Vamos a preguntar A A ver A quién le preguntamos Vamos La verdad No sé a quién Preguntarle Así que Voy a invocar A la A la roleta ¿Ya? No, sí De verdad No No sé a quién Preguntarle Luego No quiero que me digan No Me tiene cólera Profesor Solo me pregunta A mí ¿No? Surge Me ha pasado Por eso dije No Tengo que mejorar Esto Y Gracias a Dios Existe en internet La roleta Preguntona ¿No? Que nos ayuda Y Sí ¿Qué haría yo Sin esta roleta De verdad? Me ha salvado Bastantes Porque hay alumnos Que se preguntan Bastantes cosas Y con esto Ya bueno Se les pone un parito Pues Ya está Vamos a poner acá Rápidamente Está La roleta Preguntona A ver Nos dirá Lo siguiente Pues Aquino Elizabeth Está aquí A ver Aquí La pregunta Siguiente Acá ¿Crees tú Que El alumno Debe Entregar Las tareas Sí O no Aquí No A ver Aquí no tiene problema Con su micro Y estoy usando El chat Del Zoom Sí ¿No? Claro Tú Y no solamente Por eso Aquí no Sino que Cuando nosotros Utilizamos La filosofía La filosofía De la razón Nos damos cuenta ¿Por qué Presento La tarea? ¿No? ¿O por qué hago Cualquier actividad? ¿Por qué trabajo? ¿No? Porque Me pagan Mi sueldo Pues En el caso De las tareas Tengo mi nota Apruebo ¿No? El curso ¿No? Entonces En ese tiempo En el siglo XVIII ¿No? Surgen Corrientes filosóficas Pero todas Enfocadas En el uso De la razón Saber Pensar Criticar ¿No? Como dice aquí Criticaron Las bases De la antigua Sociedad medieval ¿No? Como se llevaba Antes Que Los monarcas ¿No? Reinaban ¿No? Entonces A partir de la Edad moderna ¿No? El humanismo Ya se empieza A cuestionar Los monarcas ¿No? En algunos países Se dan levantamientos En otros no En algunos Surgen Las monarquías Constitucionales En otros Se surgen Todavía se mantienen Las monarquías ¿No? Pero eso Eso es Lo que trae La edad moderna ¿Ya? Hasta acá hay preguntas Chicos Para Continuar Y ya está ¿No? Ahora sí Vamos a hacer Unas cuantas Preguntitas A ver si han entendido El tema ¿No? Vamos a ver A ver si han entendido El tema ¿No? A ver Estas preguntas No son nota De oral No se preocupen ¿Ya? ¿Por qué? Porque Bueno Según el horario La siguiente hora La siguiente hora Pues tenemos Dos horas Ahí es el reforzamiento ¿Ya? Ahí sí La nota De oral Sí es Oral Aquí solamente Es para ver Si han estado Atentos A clases Nada más ¿Ya? Así que ustedes No se preocupen ¿Ya? Si no saben Aquí estamos Para solucionar ¿Ya? ¿Ya? Seguimos aquí A ver Ya está Rápidamente Obviamente que ya Ya no hay Todos los alumnos Porque ya se hizo Las preguntas Ya Así que lo que ha salido Sánchez Muñoz Sánchez Muñoz A ver Vamos a ver A ver Sánchez Muñoz ¿Cuál es el nombre De la nueva clase Social Que surge Durante El nacimiento Del capitalismo ¿Ya? Sánchez Muñoz ¿Cómo se llama Esa nueva clase Social Que surge Durante El nacimiento Del capitalismo A ver A ver Sánchez Muñoz Parece que no ha estado Atento a la clase A ver Vamos a ver Tiene problemas Con el micrófono Sánchez Muñoz No, profe No, no ha estado Atento Ya No te preocupes ¿Ya? A ver Bueno Aquí está ¿No? Y nos dice ¿No? Nace el capitalismo Nueva clase social La burguesía capitalista ¿Ya? La burguesía Surge la La burguesía capitalista Ya no te preocupes Aquí Pero sí Preocúpate Cuando toque La otra clase Ahorita Estos orales Son sin nota ¿Ya? No te preocupes Si no sabes No hay problema Pero la próxima clase Sí Ahí sí va a haber problemas ¿Ya? Ahora vamos a ver Así que se ve mejor Que más o menos Estés atento Para que La próxima clase Que nos toca A ver Achebún Mañana Aló Pinares ¿Estás ahí? A ver Sí, profesor Ya Durante el capitalismo ¿Qué Actividades económicas surgen? Entre los siglos Quince y dieciséis ¿Qué actividades económicas surgen Durante el siglo Quince y dieciséis? A ver ¿Alguna idea? No, sí ¿Cómo es? Ya Si Si no sabes No hay problema ¿Qué estamos para aprender? Al menos El ¿Cómo? El comercio Sí Sí El comercio Y la industria ¿Ya? El comercio Y la industria Son las nuevas Actividades económicas Que surgen En la edad moderna ¿Ya? Vamos a ver Seguimos ahí A ver Dalila Falcón Ya A ver Dalila Falcón Ya Dalila La pregunta La pregunta La siguiente A ver Eh A ver Una Una pregunta Así Algo facilito O un poquito difícil Sí Ya Vamos acá A ver Ya En la edad moderna En el plano Cultural ¿No? Surge una Surge una corriente Filosófica ¿Cuál es el nombre De esa corriente Filosófica Que surge En la edad moderna? A ver Dalila Falcón Dalila ¿Estás ahí? ¿Aló? Dalila ¿Escuchaste la pregunta? Sí ¿Y cuál es tu respuesta? El humanismo Exactamente ¿No? El humanismo Es la nueva Corriente Filosófica Que surge En esa época En la edad moderna ¿Ya? Pero ahora vamos a hacer Un poquito más precisos Y esta pregunta Le va a tocar A A ver Piero Valera Piero Estás ahí supongo ¿No? Ya Piero Vamos a ponerlo serios Piero Ya sabes Todo por el chat No tiene micro Ya no hay problema Ya se puede pasar Pero si trata de responderme Tenemos menos de 10 minutos Y yo sé que los demás Quieren participar Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 Sí, 5 alumnos Que quieren participar ¿No? Ahora La pregunta es la siguiente Piero Espero que seas un poquito rápido Para que todos puedan participar Que no te demore mucho Que no hagas tiempo ¿Ya? A ver ¿En qué siglo surge el humanismo? A ver Piero ¿En qué siglo surge el humanismo? Ajá A ver Que lo piensa bien Piero Que lo medita La que lo razona A ver La respuesta es rápida Así me gusta Piero A ver Siglo 15 No Siglo 14 Surge el humanismo ¿Ya? El humanismo surge En el siglo 14 No te preocupes Te quiero valer Estamos aquí para aprender Ya sabes Ya Ahora sí Vamos al siguiente Todavía tenemos tiempo Estamos de minutos a 31 Falta 9 minutos Bueno prácticamente 8 minutos Con 30 segundos A ver De Sousa Seguimos Dice A ver De Sousa ¿Qué buscó el humanismo? ¿Qué buscó plasmar en lo artístico? En lo artístico ¿Qué buscó plasmar el humanismo? A ver En lo En el aspecto artístico ¿Qué buscó plasmar el humanismo? A ver De Sousa Nada de Sousa ¿Estás ahí? Estabas esperando de Sousa Un rato Ya Wikipedia de Sousa No Cuidadito ¿Qué buscó plasmar el humanismo? ¿Qué buscó plasmar en lo artístico? ¿Qué buscó plasmar en lo artístico? A ver De Sousa la una De Sousa las dos Y de Sousa las tres Ya A ver Vamos a ver Que me parece que Él dijo No Voy a Voy a responder Por el chat No No te preocupes Estamos aquí para aprender Buscó plasmar La belleza física Pues ¿No? A través de las estatuas Las pinturas ¿No? Eso es lo que buscó plasmar El humanismo Todavía nos quedan Seis minutos No Si se puede Quedan tres alumnos nada más O cuatro Cuatro alumnos ¿No? Sánchez Mori Bueno La crisis religiosa Sánchez Mori ¿En qué siglo se da? ¿En qué siglo Se da la crisis religiosa? A ver Sánchez Mori ¿En qué siglo Se da la crisis religiosa? A ver Sánchez Mori Vamos esperando Sánchez Mori Exactamente Siglo dieciséis Correcto Sánchez Mori Ya te puedes relajar Sánchez Mori ¿No? Bueno Prácticamente Estamos en minutos Treinta y cinco A cinco minutos Si solamente nos faltan Nos faltan dos compañeritos Y ya ves que todos Pueden salir ¿Sí? A ver Bueno Ya creo que Matías No está aquí Así que Por decir Y Exxon Tampoco no ha venido Guau No puede ser Bueno ¿Alguien sabe Alguien Algo Al ¿Saben algo de Exxon? ¿No? ¿Saben algo? Sí Ya bueno Entonces Bueno chicos Esto ha sido todo ¿No? Vamos a dejar de compartir ¿No? Felizmente que pudimos Terminar ¿Qué pasa? Pudimos terminar la clase No ya pasamos asistencia Todo bueno chicos Ya saben Vaya copiando los esquemas ¿No? Para que luego Presente la tareita ¿No? Entonces chicos Nos vemos Cuídense Chaito Chaito